Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles. De esta forma estamos dando por iniciada esta edición de nuestro informativo Mundo Noticias, por lo cual lo invitamos de inmediato a ver los principales titulares de esta jornada. Vecinos de Cerro Alto Los Álamos están molestos por construcción de nueva ruta 160. Vecinos de La Raquete se reunieron con empresa Acciona. Después de años de espera, vecinos de Cañete lograron pavimentar sus calles. Servicio de Salud de Arauco y Gobierno Regional entregaron modernas ambulancias. Comenzamos nuestro informativo con noticias que nos llegan desde Los Álamos, porque los vecinos del sector Cerro Alto de esa comuna están molestos con los trabajos de la nueva ruta 160, la cual hasta ahora solo les ha traído complicaciones. Continúan los problemas por la construcción de la nueva ruta 160. Esta vez son los vecinos de Cerro Alto en la comuna de Los Álamos quienes están preocupados y molestos por los trabajos que se realizan en la zona, acusando a la empresa Acciona de no responder a sus peticiones y sugerencias, pese a repetidas reuniones que han sostenido con ellos, por lo cual decidieron tomarse las carreteras por algunos momentos, exigiendo ser escuchados. Bueno, nosotros estamos hoy día aquí porque sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados, atropellados por la empresa Acciona, no sensibilizaron su proyecto en el medido tiempo, y hoy día tenemos graves problemas con nuestros vecinos, que son la alta velocidad, el acceso de demasiados camiones, el sacarlo de los paraderos, donde nosotros hoy día sentimos que los derechos de nosotros no son considerados. Estoy bastante preocupada porque mi casa queda tan cerca a la carretera, no tengo ni vereda, mis nietos no pueden salir afuera porque al salir del portón ya viene la carretera y los pueden atropellar. Estoy mal. Nuestra inquietud era de la construcción de esta rotonda que nos, que no nos favorece a nosotros por la entrada de los vehículos, tenemos vehículos de un largo de 22 metros donde no vamos a poder entrar, y no tenemos cómo llegar aquí porque van a cerrar ahí y no tener acceso a cómo llegar acá. En mi casa por lo menos al salir a la carretera pasa el tiro, los buses grandes, no podíamos salir, no teníamos nada, estamos malísimos acá. Durante la jornada los vecinos se reunieron con autoridades de la comuna y representantes de la empresa Acciona, quienes presentaron a través de imágenes la obra terminada, y así analizaron la posibilidad de realizar algunos cambios, ya que son muchos los vecinos que se ven afectados por estas obras. Por lo que entiendo están hablando con el Ministerio y el Ministerio de las Públicas que tienen que definir en el fondo cuál va a ser la solución. Nosotros tenemos un proyecto que estamos hallando acá y hay que esperarnos más. ¿Y ustedes están dispuestos a tratar de solucionarles los problemas que ellos le acercan acá? Nosotros lo que hacemos en el fondo es acoger lo que nos establece en este caso el Ministerio de las Públicas. Si el Ministerio de las Públicas dice que hay que hacer modificaciones, la acatamos. Por su parte, el alcalde Jorge Fuentes viajó a Concepción con un grupo de dirigentes sociales a interponer un recurso de protección con la empresa Acciona, con el objetivo de solucionar estos problemas que están aquejando a los vecinos. Hemos llegado hoy día hasta la Corte de Apelaciones junto al concejal Patricio Niñir y un grupo de vecinos del sector de Cerro Alto, la comuna de Los Álamos, a interponer un recurso de protección especialmente contra la empresa Acciona por las obras que se están realizando en la rotonda de Cerro Alto, que es la difulcación Cerro Alto Cañete, Cerro Alto Leú, obras que partieron hace aproximadamente dos meses y donde hoy día, por un lado, tenemos medidas de inseguridad con respecto a los trabajos que se están realizando ahí, donde tenemos todas las semanas accidentes y colisiones, producto de los distintos trabajos que están realizando, que no cumplen con las medidas de seguridad a nuestro juicio, pero además hemos llegado a interponer este recurso de protección porque nos preocupa cómo va a quedar esta obra una vez que se entregue en el mes de junio, a finales del mes de junio. Problemas de seguridad vial, pasos peatonales en deficientes condiciones, paraderos mal instalados y la falta de entrada vehicular a sus hogares son parte de las soluciones que estos vecinos exigen lo antes posible, ya que un proyecto que mejoraría su calidad de vida hoy se la está emplorando. Continuamos con el mismo tema porque los vecinos de La Araquiete, la comuna de Arauco, presentarán a la inspección fiscal de la ruta 160 una serie de observaciones a los trabajos que ahí se realizan, entre los cuales destacan la construcción de muros de contención, vías de escape y canalización de aguas lluvias. Todos los detalles en la siguiente nota. Tras una reunión con la Sociedad Concesionaria de la Ruta 160 ACCIONA, donde se expuso el trazado definitivo de la carretera y detalles del proyecto de ingeniería, el municipio de Arauco junto a los vecinos de La Araquiete presentarán a la inspección fiscal un informe con una serie de observaciones que preocupan a la comunidad en general, con el objetivo de que Luis Elton, el inspector técnico de la obra, solicite al Ministerio de Obras Públicas el mejoramiento del proyecto definitivo. A la gente le generan muchas dudas, sobre todo la evacuación, la canalización de aguas lluvias, las vías de escape, temas que tienen que ver con muros de contención, entre otros. No nos cuadra mucho el proyecto, el trazado respecto a lo que hoy día se está ejecutando. Y sobre eso fue bastante claro Luis Elton, que es el inspector técnico, que es representante del Ministerio de Obras Públicas, en el sentido de que se va a formular durante el fin de semana un documento donde se acrediten por escrito todas las inquietudes que tienen los vecinos. Esta se la vamos a hacer llegar a comienzos de la próxima semana. Él tiene la responsabilidad, la obligación de hacerla llegar al nivel central del Ministerio de Obras Públicas para que pueda darse una solución a esto. Por su parte, la dirigente del sector Escuela del Araquete, el más afectado con el minio aluvión que ocurrió a principios de mayo, manifestó que espera tener respuesta a todas sus inquietudes. Nosotros hoy día tenemos en nuestras manos poder solucionar las cosas y pedir información. Así que ahora nos viene de trabajar, hacer un buen informe que lo va a elaborar el municipio y luego veremos cómo se resuelven nuestras dudas. Del mismo modo, el alcalde recalcó que se utilizarán todas las vías disponibles para mejorar el proyecto y así no perjudicar la calidad de vida de los vecinos del Araquete. Lo que yo estimo es que aquí hay un mal diseño, se ha privilegiado exclusivamente el tema de la carretera y hay personas que creo que no han actuado a la altura de las circunstancias y no han considerado que esta carretera está pasando prácticamente por el patio de muchas familias. Nadie está en contra de este avance de desarrollo, pero no a cualquier costo. Y por lo tanto, vamos a utilizar todos los medios que hoy día están a nuestro alcance para que lo que haya que corregir se corrija. Por otro lado, ACCIONA también expuso las medidas que asumió para compensar a las familias que se inundaron con barro y las obras que ejecutará para evitar futuras anegaciones. Por el momento lo que estamos haciendo es atender en este caso a los vecinos que fueron afectados. Estamos recuperando su huerta, estamos recuperando en el fondo, si hay que reponer el cerco, lo vamos a hacer. Y estamos haciendo primero una atención en este caso a todos los vecinos, escucharlos y en base a eso conversar con ellos para solucionar todos sus problemas que acaecieron en este caso con el escurrimiento de agua. Estamos haciendo unos pozos decantadores de manera tal de que los sedimentos queden solamente en los pozos y se produce un escurrimiento de agua más limpia, en fondo más normal, por el cauce natural y con la limpieza del cauce obviamente también que tenemos que hacer en las vías que corresponden. Cabe señalar que por el momento la inspección fiscal subsanó los problemas con las faenas nocturnas que producto de los ruidos había desmejorado la calidad de vida de los vecinos reduciendo la jornada laboral de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Estas sí son buenas noticias porque después de años de espera los vecinos de la población Gajardo Sur de Cañete finalmente tendrán sus calles pavimentadas lo que les permitirá dejar atrás la tierra y el barro. Alfonso Cifuentes con la historia. Atrás quedaron los años en que las familias de la población Gajardo Sur de Cañete debieron transitar por calles barrosas y carentes de urbanización. Esto porque gracias al esfuerzo de los propios pobladores que se embarcaron en un proyecto de pavimentación participativo más aportes estatales y el acompañamiento municipal ahora pueden desplazarse por calles y pasajes asfaltados que sin duda mejorarán su calidad de vida. Para nosotros es un orgullo porque nuestros niños ya no llegan sucios, no llegan embarrados como ante los pisos de las casas naturales, ante casas humildes que a veces no hay como una acera para entrar a la casa entonces me siento orgulloso, orgulloso de que la autoridad la haya apoyado con esto que ustedes ven acá, que se ve bonita la calle, se ve preciosa y ahora seguir trabajando para poder seguir sacando adelante a nuestra población. Las obras entregadas corresponden a la pavimentación de las calles Joaquín Prieto y Valdomero Lillo más tres pasajes del sector que ahora enfrentará otro tipo de desafíos como lo es crear áreas verdes y más viviendas. Pero especialmente por los vecinos y especialmente por estos niños que nos están aquí acompañando porque son ellos los que comienzan a disfrutar y a tener las condiciones que durante muchos años sus padres, sus vecinos no las tuvieron. Así que para ellos nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y a seguir ofreciendo nuestro compromiso de seguir trabajando por los futuros anhelos y sueños que tienen. La población Gajardo Sur es una de las más antiguas de Cañete y en ella viven unas 80 familias beneficiadas por los aportes del gobierno regional pero lo más importante aún, gracias al esfuerzo que realizaron los propios vecinos quienes aportaron el 10% de los 80 millones de pesos que costó esta gran mejora. Continuamos con noticias positivas porque el Servicio de Salud de Arauco y el gobierno regional entregaron cuatro ambulancias a los hospitales de Santa Isabel de Leu, el Hospital de Contulmo y el Hospital de Arauco lo que significó una inversión de más de 120 millones de pesos. Una inversión cercana a los 120 millones de pesos permitió que tres hospitales de la provincia de Arauco fueran beneficiados con la adquisición de cuatro ambulancias, un proyecto financiado por el gobierno regional contemplado dentro del Plan Arauco Avanza. Las llaves de los nuevos móviles de emergencia fueron entregadas en solemne ceremonia realizada en el edificio de la Gobernación en Lebu. Las condiciones de los caminos no son las mismas que en otras provincias de nuestra región y por lo tanto la vida útil de los vehículos es menor y por ello era necesario que estos vehículos se pudiesen renovar como también aumentar el parque vehicular de ambulancias. Presentes en el acto estuvieron el consejero regional del Bio Bio, Luz Aguayo, la gobernadora provincial, Flor Baise, el director subrogante del Servicio de Salud Arauco, Armando Domínguez, el alcalde de Lebu, Cristian Peña y directores y representantes de los tres hospitales favorecidos con la iniciativa. Hablé de que en definitiva nosotros íbamos a tener alrededor de 25 vehículos adicionales en la administración del doctorado Rebeco. ¿Por qué digo eso? Porque sumo la clínica móvil que no forma parte de la dotación que fue donada por Rotary Internacional. Sumo dos vehículos de transporte financiados en conjunto con nosotros del Cenadis para las personas que tienen capacidades limitantes. Sumo los furgones de traslado que a propósito llega uno para Lebu, uno para la edición de servicios y uno para Contulmo. En la oportunidad el consejero regional Luz Aguayo adelantó también la aprobación de nuevos recursos para la adquisición de más ambulancias para la provincia. En el día de ayer el consejo regional aprobó una cifra un poco superior a 190 millones de pesos para poder hacer el reemplazo de seis ambulancias más que hoy día están prestando servicio en los hospitales de Cañete, de Contulmo y de Lebu. Cabe señalar que de las cuatro ambulancias entregadas en la ocasión dos fueron para el Hospital Santa Isabel de Lebu, una para el Hospital de Contulmo y una para el Hospital de Arauco. La llegada de estos vehículos permitirá un mayor apoyo y agilización en el traslado de los pacientes, tanto a nivel comunal, provincial y regional, reduciendo el tiempo de atención al minuto de derivar a pacientes a otros centros asistenciales. Bueno y de esta forma estamos dando por finalizada esta edición de nuestro informativo Mundo Noticias. Recuerde por supuesto que nos puede contactar a través de nuestro Facebook canal Mundo TV. Muchísimas gracias por su preferencia. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.